Dicen por ahí que absolutamente toda publicidad es buena, esto a pesar de que te hayas desaparecido literalmente por meses y nadie haya sabido de tu paradero. En estos momentos Televisa quiere aprovecharse del gran regreso de Rafael Amaya, esto después de que el actor se metió a una clínica de rehabilitación por haber consumido diferentes sustancias ilícitas. Ahora la empresa de San Ángel ya le quiere dar un papel en el remake de una de las telenovelas más exitosas. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Después de que únicamente se escuchaban rumores acerca de su paradero, Rafael Amaya reapareció frente a las cámaras. Él dio a conocer que durante todo este tiempo estuvo internado en la clínica del exboxeador Julio César Chávez, esto para poder darle un gancho a sus adicciones, para que antes de que sea Navidad él pueda salir ya recuperado. Esta noticia por supuesto que causó tremendo revuelo en diferentes medios de comunicación, debido a que Rafael Amaya, quien había interpretado al Señor de los Cielos, se había metido tanto, tanto en su papel que terminó sumergido en ese mundo, consumiendo todo tipo de sustancias ilegales. Pero para Rafael Amaya, el actor parece que nunca sucedió nada. Durante semanas y semanas él acaparó diferentes portadas y titulares de medios de comunicación, y lo mejor está por venir para el actor, ya que Televisa inmediatamente lo quiere recibir con un contrato para participar en su proyecto de fábrica de sueños en el remake de la telenovela Mirada de Mujer. Esta se transmitió inicialmente por TV Azteca en 1997, y vaya que revolucionó la forma de contar telenovelas. Muchísimas actrices han estado pidiendo y rogando que les den este papel protagónico, no sólo por tener al lado al tremendo papacito chulo hermoso divino de Rafael Amaya como coprotagonista, sino porque puede ser, en su caso, su regreso a la pantalla chica. Una de ellas es Mayrin Villanueva, quien varios periodistas afirman está buscando por cualquier parte su primer protagónico, aunque parece ser que Televisa ya la considera una actriz muy madura. Quien también quiere este papel es Lucero, quien hace 8 años no aparece en la pantalla chica. Durante esta ausencia, la cual ha parecido eterna, Lucero ha recibido diferentes propuestas, pero parece ser que esta fue la que más le llamó la atención. Pero debido a que hay otras actrices en la fila, Televisa está viendo quién puede ser la mejor. Otra de las que también desea este papel es la madre de los hijos de Luis Miguel, Araceli Arámbula. Imagínate a esta hermosura de mujer al lado de Rafael Amaya, ¿a poco no harían bonita pareja? Araceli también le daría excelente publicidad a este melodrama. De hecho, en este remake, Erika Buenfil también estaba considerada, pero lamentablemente se fue con la competencia. Recordemos que TV Azteca la contrató durante un día para conducir las mañanitas a nuestra virgencita de Guadalupe. Por lo cual Televisa le dijo, mamacita muchas gracias, no te vuelvas a acercar a nuestras instalaciones. Por si fuera poco, la ex primera dama Angélica Rivera también quiere este papel. Ella es otra de las candidatas que desea este protagónico para poder regresar a la pantalla chica. Aunque varios medios afirman que con tantas intervenciones estéticas que se ha realizado, el papel que algún día interpretó Sofía Aragón ya no le queda. El productor de este remake de Mirada de Mujer es Carlos Bardazano y hasta el momento el único personaje que él tiene bien en la mira es Rafael Amaya. Y parece ser que el Señor de los Cielos estará dispuesto a firmar siempre y cuando Televisa le ofrezca una muy buena lana, debido a que Telemundo también quiere entre sus filas al actor que interpretó el afamado personaje de Aurelio Casillas. ¿Tú qué opinas al respecto? Este fue el muro de la fama, dime aquí abajito en los comentarios. ¿Te gustaría ver a Rafael Amaya actuando en una telenovela de Televisa? ¿Con qué actriz haría mejor pareja? ¿Crees que efectivamente Televisa le pueda llegar al precio? ¿O Telemundo se quedará con el actor? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.